Hace varios años, una chica se encontraba tomando el tren en la noche. Al entrar, se sentó frente a una mujer que iba apretada entre dos hombres. No les puso demasiada atención a ellos, ya que no pudo ver su cara, pues llevaban puesta una capucha. Pero la mujer parecía estar mirándola de una forma demasiado extraña. Minutos después, al llegar a la siguiente parada, un hombre subió al tren y se sentó junto a la chica. Después de unos cinco minutos, el sujeto le susurró. En la próxima estación, tienes que bajarte conmigo. No hagas preguntas, solo confía en mí, es muy importante. A la parada siguiente, la chica asustada se bajó con aquel hombre y vio como el tren se alejaba poco a poco. Él se volvió hacia ella y le dijo, gracias al cielo, soy paramédico. La mujer frente a ti estaba muerta y los dos hombres a sus lados iban sosteniendo su cadáver. La noche del 24 de diciembre, Natalia cerró los ojos mientras esperaba a que su marido se acostara a dormir. Había sido una noche demasiado larga. Pavo, vino, pie de manzana, etc. Y aunque también era el aniversario número 5 de la muerte de su madre, sintió un pequeño rebote al lado suyo. Simplemente no le tomó importancia y optó por seguir durmiendo. Mientras dormía, pudo sentir algo húmedo a su lado. Despertó y vio un líquido escarlata que cubría las blancas sábanas y así un camino por la alfombra. ¿Era eso sangre? Caminó despacio siguiendo el pequeño sendero de sangre hasta llegar al pie del árbol, que en vez de tener esferas ahora tenía partes humanas colgando por todos lados. Partes humanas de su esposo. Natalia cayó de rodillas recordando las otras 5 veces que había pasado lo mismo, mientras leía el terrorífico mensaje detrás del árbol. ¡Feliz Navidad Natalia! El próximo año serás tú. Trabajaba en una centralía de emergencias médicas cuando me sucedió esta historia. Eran alrededor de las 3 de la madrugada. Nos llamó una señora mayor diciendo, es que no me encuentro bien, ¿puedes mandar a alguien para que me ayude? Así que me dio su dirección y su número. Me dijo que no había nadie en casa, pero que la puerta estaba abierta, así que podían entrar los médicos en cualquier momento. Al cabo de unos minutos me dijo que se iba al baño y que dejaría el teléfono un momento. En eso no la volví a escuchar más. Pasaron dos minutos más y me llamó uno de los auxiliares para preguntarme quién me había llamado. Le expliqué que había sido la propia paciente desde el fijo. Después de eso no me contestó directamente, sino que usó su móvil para llamar a la oficina. Como si no quisiera que lo escucharan por la radio, solo para decirme. ¿Estás segura de que no ha llamado otro miembro de la familia o algo? Está en el baño, pero esta mujer lleva muerta al menos 12 horas. La historia comienza un día que mi compañera trajo a casa una muñeca de trapo para decorar. Me dijo que se la había encontrado tirada en la calle y como le pareció bastante bonita, decidió traerla. Esa misma noche mi compañera se fue de fiesta y yo decidí quedarme en casa. Mientras veía la televisión escuché un sonido afuera, pero no le di la menor importancia. Al poco rato decidí acostarme cuando escuché que la puerta se abría y lo primero que pensé fue que mi compañera había regresado. Sin decir absolutamente nada, sentí que un lado del colchón se hundía, así que abrí los ojos y ahí estaba la muñeca viéndome. Esta tenía la más horrible expresión dibujada en su rostro. Intenté moverme, pero todo el cuerpo se me había paralizado mientras escuchaba una risita. Aterrorizada, cerré los ojos y comencé a rezar intentando ahuyentarla, cuando de repente me susurró con una voz perversa. Nadie te escucha. En el siglo XIX, un niño llamado Robert, Yuji Noto, recibió como regalo un muñeco hecho totalmente a mano por una señora que practicaba magia negra. Todo parecía normal hasta que la familia de Robert empezó a experimentar sucesos paranormales. Las cosas se movían, aparecían juguetes mutilados o desaparecían objetos. Todo sin una explicación lógica. En ocasiones, los vecinos aseguraban que el muñeco de Robert se asomaba por las ventanas y era el causante de las cosas espeluznantes. Así que la familia decidió encerrar al muñeco en una caja de cristal, colocarlo en el sótano y esperar a que nada malo sucediera. Tiempo después, Robert, el dueño del muñeco, regresó a su antigua casa, donde aún estaba el muñeco en el sótano y las cosas anormales comenzaron a suceder nuevamente. Así que la familia optó por llevar al muñeco a un museo, donde permanece hoy en día. Por cierto, para tomarte foto con él primero debes de pedirle permiso o habrá consecuencias. Una noche, un joven llamado Mario llegó pasada la medianoche de su trabajo. En donde él vivía, la cuadra tenía dos entradas, pero para poder entrar a su casa tenía que llegar caminando desde la calle principal. Esa noche, se encontraba caminando sobre la calle, cuando vio que en la otra esquina estaba un perro negro, que también empezó a caminar siguiéndole el paso. En eso, Mario se detuvo y el perro hizo lo mismo. Esto le causó miedo a Mario y caminó un poco despacio. El perro, una vez más, hizo lo mismo, solo que ahora no le quitaba la mirada de encima. Cuando ya estaba cerca, sacó la llave y corrió hacia la puerta. La abrió rápidamente, hasta que en ese momento decidió mirar hacia la calle. Ahí estaba el perro sentado frente a su puerta, con una macabra sonrisa. Parecía que estaba burlándose. Lo aterrador es que tenía una sonrisa como si fuese una persona riéndose de él y del susto que le provocó esa noche. Un día, iba caminando hacia casa, cuando me topé en la calle con una niña que me miraba. Tenía una mirada profunda y una sonrisa que me causa escalofríos. Yo solo continué con mi camino. A lo largo de los siguientes dos meses, llegué a verla en cada sitio al que iba y también fuera de mi casa. Mis amigos decían no verla y me llamaban loca. Un día, cansada del acoso, decidí encararla con furia. ¿Por qué me sigues? ¿Quién eres? La pequeña empezó a sonreír, hasta tal punto que dejó de parecer humana. Tu peor pesadilla. Acto seguido, me arañó herida y llena de furia, mostrándome su sonrisa malévola. Han pasado 12 años desde aquella locura. Últimamente no la he visto tanto, lo cual es un alivio. Pese a mis temores, logré enamorarme y me casé. Juntos, acabamos de tener una bebé. Es hermosa, la pequeña más linda del mundo. Aunque hay algo en ella que me incomoda un poco. Y es que desde la primera vez que la vi, me di cuenta de que mi hija no dejaba de sonreír. Tiene una sonrisa que no parece humana. Después de mentalizarse, Alan se durmió. Un ruido leve lo despertó a medianoche. Lentamente asomó la cabeza al corredor. Horrorizado, vio a un hombre de unos dos metros. En sus manos se encontraba el cuerpo sin vida de su padre. Tenía el pecho perforado y las extremidades destrozadas. A sus pies, estaba el cadáver de su madre partida por la mitad. Intentando no hacer mucho ruido, Alan regresó a su habitación y se acostó de nuevo. Es todo un mal sueño, se decía a sí mismo. Minutos después, escuchó como aquel hombre abrió su puerta, sentando los cadáveres de sus padres frente a su cama. Parecían verlo fijamente, pero Alan no hizo movimiento alguno. Pudo notar como el hombre escribía algo en la pared. Y después de eso, solo desapareció en la oscuridad. A la mañana siguiente, se despertó por el fuerte olor que salía de los cadáveres de sus padres. Aún sin creerlo, recordó lo último que había hecho el asesino. Giró la cabeza y pudo leer una frase escrita con sangre que decía, Sé que estás despierto. Nora era una chica demasiado puntual, por eso tenía una alarma, para no quedarse dormida. Sin embargo, le dejó de funcionar. Un día, fue a una tienda de antigüedades. Desde el fondo apareció una señora demacrada y de modales poco agradables, quien le preguntó qué quería. La llevó hasta un mostrador y le enseñó un gran despertador. Brillante, hermoso, viejo pero con apariencia de nuevo. Y se lo llevó. Desde que lo compró, funcionó perfectamente. Nora se levantaba puntual para ir al trabajo. Lo extraño es que ya no tenía la misma fuerza. Estaba cansada, ojerosa, sin ánimos de nada. Una mañana, decidió ir a conversar con la señora de la tienda. Se sorprendió mucho al verla bien vestida y hermosa. La señora se compadeció y le contó, El problema es el despertador, tiene vida y sin darte cuenta, no te deja dormir. No lo puedes regalar, tienes que dárselo a alguien que le llame la atención. Mientras tanto, deberás seguir con él. Es el demonio y su intención es acabar contigo. Una noche, llegué a la morgue a las 3 de la madrugada. Mientras subí el elevador, uno de los empleados me dijo, Tengo que bajar por otro cuerpo, ¿podrías llevar este a los refrigeradores? Solo ten cuidado, lo dejas y te vas lo más pronto posible. Así que llevé al cuerpo a los refrigeradores. Cuando llegué, dejé al muerto, pero vi algo espeluznante. Salía de su boca una cosa que me asustó demasiado, porque era como una serpiente bastante fea que tenía el cuerpo negro. Aunque me asustó, me acerqué al cuerpo y toqué su mano. Al instante se levantó con una mirada negra y me dijo, No debiste venir aquí. Enseguida trató de matarme, pero lo empujé. Salí corriendo, iba tan apresurada que me caí. Pero en esa misma semana, me mudé a otra ciudad y conseguí otro turno de residencia en una clínica. Una noche, cuando dormí en mi apartamento, vi un asombro en la ventana. Abrí la ventana y me asomé para ver qué era, pero no había absolutamente nadie. Cuando volteé a mi cama, no lo podía creer, era el muerto de la morgue.